semana. Bueno, muy bien, nos vamos al bajo porteño, ahí está nuestro móvil inquieto, campeando el temporal por ahora, aunque ya empieza a ponerse más celeste el cielo. Juli Rofa, buen día. Hola María, buen día. Sí, igual gotea por ahora. Estamos acá en Paseo Colón, Humberto Primo. Ahora mismo hay una concentración de vecinos y vecinas de San Telmo que están peleando para que el gobierno de la ciudad cuide lo más posible árboles que hay en esta zona de árboles grandes, árboles añosos, ya se talaron, según denuncia en la organización Árboles de San Telmo, unos 70 ejemplares entre jacarandá, fresnos, tipas, plátanos. En este momento quedan dos de varios años. Acá atrás mío se ve uno, no sé si, bueno, para quienes nos estén viendo, está rodeado, está fallado de alguna manera y hay un abrazo simbólico de varios vecinos y vecinas que pretenden que se proteja. Estamos con Cristina Rieta, que es integrante de esta organización Árboles de San Telmo. Cristina, contanos un poco qué es lo que vienen reclamando. Esto tiene que ver con la extensión del Metrobús. Sí, buenos días a todos. Buenos días María, gracias por estar primero. Casualmente somos vecinos, somos preocupados. Se creó esta organización de Árboles de San Telmo, preocupados por esta tala masiva en esta zona, teniendo en cuenta la extensión del Metrobús. Estuvimos asesorados por otras organizaciones que ya vienen trabajando y peleando en esta misma lucha en distintos barrios de la ciudad, porque no es este el único que está involucrado y que está teniendo esta problemática. Sí, no somos los únicos vecinos con esta situación. Apoyados por estas organizaciones, como basta de mutinar, también tuvimos la asesoración de ingenieros y ambientalistas muy idóneos, indicando que el proyecto del Gobierno de la Ciudad con respecto a la ampliación del Metrobús del Bajo 2 es totalmente innecesario. La tala de los árboles que están realizando podrían haber presentado un proyecto como mismo bien que la ley del Gobierno de la Ciudad de mantener el arbolado y tratar de adaptar los proyectos que se hagan de obras públicas al ambiente y al arbolado. Estos árboles, ¿cuántos años tienen? Porque son árboles, ¿no? Sí, estos árboles, que tienen más de 80 años. Más de 80 años. Cuando se hacen estas obras, suele ser que el Gobierno de la Ciudad rápidamente sale a decir que va a replantar, que va a haber ejemplares nuevos, e incluso que va a haber más ejemplares de los que ya había. Lo que pasa es que cuando un árbol tiene el desarrollo, que tiene un árbol de 80 o de 100 años, bueno, se ocupa de templar las temperaturas de la ciudad de otra manera, de contener las lluvias que suelen inundar muy rápidamente. Y no hay manera de trasplantarlos, ¿no? Me acuerdo que hubo una discusión parecida a la 9 de julio con los árboles que había ahí. O sea, una vez que de ahí los talan y chau. Este tipo de árboles canañosos, una vez que son trasplantados, y en el caso que lo hicieran, no sobreviven, porque los talan tantos que terminan mutilados y no sobreviven. No solamente eso, sino que una vez trasplantados los árboles, lo que nosotros estamos pidiendo, además de tratar de salvar estos dos únicos vegetales, es que nos den un informe no solamente del impacto ambiental de la contaminación sonora que va a haber en la zona, y también se ven afectados muchos vecinos de más arriba, que no van a tener líneas de colectivos, porque van a pasar todos por acá, por el Bajo, lo cual va a incrementar el dióxido de carbono en la zona, y vamos a necesitar mucho más árboles que tienen este tipo de follajes. Bien. Otro punto, hay mucha gente que también está reclamando que este tipo de árboles son complejos, pero realmente con el follaje que tienen son los que mejor ayudan a este tipo de ciudades. Bien, Juli Roffo, entonces desde el móvil en el Bajo, Juli, sí. Sí, un dato más, María, encontraron la tala de árboles a medianoche, se despertaron y se habían llevado puestos un montón de árboles en esta extensión del Metrobús. Bien, entonces estás en Paseo Colón y Belgrano, ¿no? Humberto Primo y Paseo Colón. Humberto Primo y Paseo Colón. Humberto Primo y Paseo Colón, muy cerca de la 25 de mayo, a una cuadra de la 25 de mayo. Sí, ahí está la redacción de Ámbito Financiero, ¿no? ¿No está más? No, no está más. No está más, estaba ahí, históricamente. Bueno, es el viejo edificio de Ámbito Financiero. Ah, está crónica por ahí, también zona de medios periodísticos para los que elaboramos muchos años por ahí. Bueno, gracias, Juli Roffo. Hasta luego. Hasta luego. Dos minutos para las ocho de la mañana. Desde Buenos Aires, ¿suena? Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. Dos minutos para las ocho de la mañana.